Poder garantizar que la Victoria tenga un suministro de agua potable a pesar de las fuertes temporadas secas o fenómeno del niño era una de las prioridades de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, la cual cumplió al iniciar trabajos el Pozo Profundo y su reconexión al sistema de tratamiento de agua potable del municipio. Las obras fueron inauguradas el pasado fin de semana. Tanto se quejaban sus habitantes, fue la solicitud que más hicieron el alcalde más la comunidad en el conversatorio y bueno, hoy estamos viendo lo que es una realidad. Bueno, fue una inversión de parte de la gobernación del Valle en cabeza de la gobernadora Dilian Francisca Toro por 2.162 millones de pesos, donde 1.960 millones de pesos son en infraestructura y 160 de interventoría. Este proyecto muy importante, toda vez que va a beneficiar a los 14.000 habitantes del municipio, se logró mejorar el pozo, el tema eléctrico, colocar una bomba, así mismo se garantizará un flujo, un caudal de 50 litros por segundo. Con las obras realizadas, la planta de tratamiento de agua potable quedó con una capacidad de 50 litros por segundo, garantizando el normal suministro de líquido vital en la totalidad del municipio. Porque esta obra le garantiza al municipio de La Victoria olvidarse de los racionamientos del pasado. Yo pienso que esto era un sueño, un anhelo de toda la comunidad de La Victoria y hoy es una realidad. Yo pienso que garantizar el agua, aún en épocas de largos veranos, era algo que se esperaba aquí en este municipio y hoy es una realidad, gracias a la voluntad política del gobierno departamental. Hoy en día con esta solución de este pozo, una inversión alrededor de unos 2.000 millones de pesos que se hizo entre estas tres entidades, también con el aporte del lote que compró el municipio de La Victoria, pues vamos a tener la solución por unos 30 o 40 años, para que en La Victoria no haya ningún tipo de escasez ni ningún tipo de racionamiento. Gracias. Gracias.